Música Música Poti Estamos a punto de salir en el canopy Jata jata varela Estamos a punto de salir eh Música El otro 25 y después salimos a 400 65 metros 150 410 610 y después 750 Música Ahí te quiero ver eh Aún el poder de 400 Es el primer mar Y velocidad? Mil kilómetros por uno Vaya, velocidad vio Velociada vio 10 metros Música 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 ¿Y la altura? ¿Que altura estamos? Bueno hay un cable ahi de 200 metros Acepeño 150 y es el mas largo Música Ah banquetis ¿Sabe? ¿Sabes? ¿Estaba un ángulo? Sí ¿Pretoso? Sí ¿Está pa' que está en los mapaches? No, no, no ¿El huevo rosado? No, sí ¿Está el huevo rosado? ¿Está el huevo rosado? ¿Sabes? ¿Subirme en sangre? ¡Métame! 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 Métame! ¡Métame! 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 Solamente yo y el CD va a manipular eso Entonces nosotros metemos aquí El cable va aquí Una cinta que va enganchada aquí No hay ningún problema que la cinta vaya pegando el cable Y doblamos rodillas Como están poniendo Derecha, izquierda Derecha, izquierda Acción Acción, Marceo Agarrate, última palabra Saludos a Marita No, 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 mirá de abajo Filmame de acá, Marceo Arrancadí Te espero en la otra parada ¡Abre! ¡Abre! ¿Abre! ¡Abre! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡UHHHH! ¡Uh!! ¡Olé! Vaya, la piedra Fíjate el cerro ahí Es complicado Parece que está cagado Sí, yo voy a nadar con Z cavalo Tírate, eh. Mexicas. Tírate. Vamos a otro primer. Tírate. Levantate de ahí. No, no. Salí culeteando hasta afuera. Esta hueá tiene unos 30 grados, más o menos. Y todo viene del volcán arenal, de todo esto. Acá te relajas. Te relajas. Lleva unos dos, eh. Que ya se los cago. La dulce. ¿Ves? A ver aquí. Lleva la piedra. Salva. Ahí va la bola, ahí va la bola. Tírate. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos todos reunidos acá jugando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mala Tiki! ¡Sí! ¡Adiós! ¡Salvamos! ¡Salvamos! ¡Gracias!